¿Quieres recordarme mi error? Creo que tú y yo nunca vamos a entendernos. Debes venir aquí todos los sábados para graduarte con los segregados y los criminales. Así que es aquí donde vienes todos los sábados. Trágico. ¡Oye! ¡Es un área restringida! Oigan. Hay algo ahí adentro. ¿Qué estás haciendo? ¡Chicos! ¿Qué es? ¿Es seguridad? Alguien debe haber dicho algo. Esperen, yo lo hice. ¡Corran! Sabemos que algo pasó allá arriba. Yo no soy el mismo. Soy fuerte. ¿Cuán fuerte? Ridículamente fuerte. ¡Oh, no, 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 no! Debemos volver allá arriba. Yo voy a saltar con ella y luego saltas tú. Será sencillísimo. ¡Saltemos ya! ¡No, no, no! ¡No salten! ¡Jason! ¡Eso no es sencillo! Ya he matado a Rangers antes. ¡Esto está ocurriendo! ¡Esto está ocurriendo! ¡Esto está ocurriendo! ¡Señor cause que nos accidente! ¡Esto está ocurriendo!